Llegas al 267-1857 o si lo prefieres Blue Spirit Paseo Las Mercedes al 992-9480 Blue Spirit, invitaciones que reflejan tu esencia Parece un muchachito tú, toma, es para esto y para eso Parece un carajito ahí Ay, qué éxito Si no me das esto, voy a ir No debería pasar, no voy a traer este café Eh, cuidado No, pero este es grabado Voy, voy, voy Pero qué éxito, yo no sabía que eso era para eso No, 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 no Bueno, 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 ya, seriedad acá Hoy en las voces de mi mundo Vamos entonces a hablar con un locutor de acá de la familia, adulto, joven Él es un experto en gerencia empresarial Me pone nerviosa ese currículo tan amplio y extenso Es además, oigan bien, abogado, economista, investigador, conferencista Amo de casa también También, también, por supuesto También amo de casa Bueno, dueño de un extenso currículum como les estaba comentando Ustedes me escuchan todos los sábados de 2 a 3 de la tarde En su exitosísimo programa Gerencia para Todos Bienvenido a Mundo de Aila, Rafael Nieves Y bueno, vamos a comenzar con nuestro ping pong de siempre Muy bien, muy bien, muy bien Preparado Gracias por la invitación, sí, como no Listo, aquí vamos Mira, hay que subirle el micrófono aquí Nada te va a dar una pela, ¿oíste? Pónchale Ajá, nombre completo Rafael Gustavo Nieves Leáñez Ajá, ¿cuántos hermanos tienes? Cuatro Ajá, eres el mayor, menor, sanduchito El mayor El mayor, el mayor ¿En qué colegio estudiaste? Estudié en varios colegios Tuve esa... ¿Tienes Karen, Karen, Karen? Esa experiencia Estuve en el colegio Franja de León Estuve en el liceo Miñez Ponte Estuve en varios colegios Ajá Lo disfruté mucho, la verdad ¿Naciste en dónde? En Caracas ¿Qué día? 11 de febrero ¿Sabes tu signo del zodíaco? Acuario Ay, yo no me sé El mío que es el corte En noviembre No me lo sé muy bien ¿Y el año del oro es como chino? No tengo la menor idea Ah, ese sí me lo sé Ese sí me lo sé Y me queda como anillo al dedo Porque es el... Es el... Es un cerdito Sí Está muy bien Sí Soy una golosa, lo admito No tengo nada que esconder ¿Cuál es tu hobby? Bueno, tengo varios Uno es, por ejemplo, ir a la Ávila Y caminar Me gusta mucho caminar No correr, caminar Ok O sea, ¿te gusta el trekking? Sí Ajá Me gusta ese nombre ¿Has hecho? ¿Has cumplido alguna ruta fuera del país? Sí, cada vez que viajo Procuro conocer la ciudad a la que llego caminando O sea, camino largas distancias Me gusta mucho la ciudad que se puede caminar O sea, como Caracas podríamos caminarla Si hubiese más seguridad, por cierto Es una ciudad bellísima Pero una ciudad como New York o París Se puede caminar No ocurre lo mismo como, por ejemplo, Miami No puede caminar Pero la ciudad que se puede caminar Se agradece Poder hacerlo y conocerla caminando Sí, es verdad, es verdad Bueno, ¿te animarías a hacer, por ejemplo, el Camino de Santiago? Me encantaría Ajá Porque he visto varias películas relativas a ese tema Y la verdad que es una experiencia espiritual y física También importantísima ¿Estado civil? Casado Ok, ¿cuántos hijos tienes? ¿Qué tienes que vivir? Tengo un hijo Ajá, ¿de qué edad? Tiene ya 18 años Ay, Dios mío O sea, que ya estamos en etapa grande, pues Sí, sí De todas las carreras que tú estudias ¿Tu hijo estudia alguna de estas? No, mi hijo estudia ingeniería Ajá Ah, bueno, imagínate Va a ser colega de mi esposo ¿Cuántos libros has publicado? He publicado cuatro libros Hay uno que se llama Negociación multidimensión Que es un libro muy oportuno, por cierto Porque está viviendo Venezuela Tengo otro libro que se llama Creatividad aplicada Hay otro libro que se llama Ingeniería personal Y es un libro que quiero hacer referencia Porque Yo sé que hay muchos sistemas de autoayuda Pero como yo estoy en el mundo gerencial Aterrizo más los sistemas de autoayuda Y los sistemas para que la gente Realmente cumpla una meta Porque Me preocupa el tema De cuando las personas Le inyectan demasiado optimismo a alguien Pero no sabe cómo canalizar ese optimismo Y llegar a una meta Pues se queda en ese mundo Vamos a llamarlo así, esotérico Y no cumple con sus metas Y una de las misiones de nuestro programa Y de ese libro Es que las personas Cumplan las metas Y que las metas Las hagan de manera gravitacional Es decir, que una meta Te llega a la siguiente Y de una manera que no te cueste el trabajo Es decir, si Si colocas metas pequeñas Esa meta Gravitacionalmente Es decir, por peso Hace fácil que cumplas la siguiente meta Para llegar a esa gran meta Que puedas alcanzar Que puede ser de cualquier tipo Aún en las circunstancias más difíciles Que hay en el país Todavía por ejemplo Es una casi Una cosa terrible Realmente conseguir efectivo O en fin O deshacerse de él Exacto Y ahora conseguirlo A partir de hoy Entonces La idea es que las personas Puedan aplicar la herencia Y hacer cosas productivas A una circunstancia más difícil Esa es la misión De este programa Y también de esos libros Que hemos publicado Que bueno Que voy a grabar A cierto De este equipo de investigación Que realmente es una investigación Ah, aquí hicimos toda la tarea La princesa productora Malvis Ávila Entonces nos habló Entonces por ejemplo Voy a repasar aquí Para ver si entonces Saco 20 en la nota Creatividad e innovación aplicadas Y libros Liderazgo eficaz Ingeniería personal Negociación práctica Multidimensión Y estrategia real ¿Correcto? Así es Y son libros fáciles de leer Pueden visitar Y ver los libros En las redes sociales Arroja Gerencia Para todos En ti Y la idea es que Cualquier persona Puede aplicar la herencia En su vida Y alcanzar objetivos Nosotros siempre insistimos en eso Y en el programa También insistimos En eso Le decimos a las personas Que nos reporten Sus avances Y tenemos digamos Una de las cosas Que hacemos Es incentivar El emprendimiento Lo denominamos La máquina financiera Que las personas Puedan construir Su propia máquina financiera Y tener múltiples Cuentes de ingresos Ok Y Rafa Ahora que mencionas Por supuesto Tu espacio radial ¿Cómo llegas a la radio? ¿Y qué es lo que te incentiva A formar parte De la familia adulto joven? Sí Bueno desde el año 2006 Este El que se dice Para todos Está en varias Emisoras de radio También nos está En televisión En las redes sociales En nuestra página web En YouTube Y básicamente Lo que queremos Es que cualquier persona Cualquier persona De cualquier edad De cualquier condición económica O condición física Pueda aplicar las herencias En su vida Y ser felices Esa es la motivación Que perseguimos Con el programa Y aunque no es fácil Sí Aún En los países Que las cosas son más fáciles También es difícil Emprender Porque hay mucha competitividad Sí Siempre va a ser difícil Entonces Hay personas Que contribuyen Su emprendimiento Tienen grandes ideas Y las ideas Son tan buenas Que de repente Tienen que ir a otros mercados Muchos emprendedores Que se desaniman Porque piensan Que por ejemplo En Venezuela No están las condiciones Económicas dadas Y puede ser cierto Para determinado tipo De emprendimiento Pero en otros sentidos Hay muchas oportunidades O quizás Ese emprendimiento Puede tener una connotación Y un éxito internacional Yo lo veo mucho En el mundo En el que tú vienes Que es el mundo Del espectáculo Y de las comunicaciones Que muchos talentos venezolanos Tienen una expansión internacional Considerable En el caso de Ramírez Por ejemplo En el CIME Sí, el que es Ramírez Pero oiga Ramírez Si nos podemos examinar bien la cosa No tuvo mucho éxito en Venezuela Pues no Entonces Esa persona Que yo lo coloco como ejemplo No tuvo mucho éxito en Venezuela No recuerdo que haya protagonizado Ninguna novela en Venezuela Bueno Y sin embargo Tuvo los papeles que fueron Pues más emblemáticos De una telenovela Y de hecho todavía Hoy por hoy se le reconoce Como cacique, perdón Sí, pero no era protagonista No, no, no Y fíjate Las posiciones en las que está En este momento Entonces Lo coloco como ejemplo Porque una persona Que de repente Es un emprendimiento En Venezuela Quizás no tenga éxito O no sea reconocido Quizás en otros mercados Sí lo sea Entonces Ahí tenemos que pensar De esa forma O quizás Nuestro emprendimiento No está bien orientado Y por eso No tenemos éxito Por eso les invitamos A que Claro Oigan tu programa Y el programa nuestro De los 88.1 Claro No se pierdan el de Rafa Ya lo saben Los sábados De 2 a 3 de la tarde Y bueno Ya que estamos hablando De gerencia ¿Cómo gerencias tu vida? Bueno Eso es Digamos Sobre todo en Venezuela Creo que Cualquier venezolano Está ahorita en capacidad De hablar de eso O sea No hay nadie Que pueda tener Digamos El monopolio De cómo vivir O cómo gerenciar la vida Porque lo hacen Todos los días Cualquier venezolano Cualquier venezolano Puede ser profesor El manejo de crisis Cualquier persona Sobre todo Hoy día estamos trabajando Sobre una tesis Que es el caso De las mujeres De cómo son las mujeres En términos generales Como emprendedoras Es una expresión Que estamos haciendo Con nuestros aliados AX en Stintang.com Un conjunto de investigadores Que trabajan con nosotros Y observamos una cuestión Que es por ejemplo El caso de las madres Tú que eres madre Tienes 4 hijos 4 sí Entonces tú puedes Dar clases de gerencia Porque las madres Son las que mejor eligen Las que mejor administran Las que aplican Un concepto de la economía Que es la economía del amor Que es lo que mejor reparte Y tenemos que ser inteligentes Como las madres Hago énfasis en esto No necesariamente Las mujeres Sino Hablo de las madres Que tienen Una especial Digamos Paciencia Esta capacidad De resolver Conflictos De administrar Un presupuesto De Bueno Tener Una relación Armoniosa También con su esposo Es decir Hay un conjunto De cosas Que tiene una madre Una esposa De lo cual Podemos aprender Ese modelo De negocio Porque se tomó En las conferencias Relativas a ese punto ¿Cuándo? En el año 2017 Para ver Cómo Cómo administran Las mujeres Desde las mujeres Que viven En una tribu Hasta Digo Una tribu Bueno Yo me siento En una Somos tanta gente Que yo me siento Que estuviese en una La verdad Hasta las mujeres Digamos Super ejecutivas Que están en Incorporaciones Y tienen familias E hijos Entonces administrar Todo ese conjunto De cosas Esa actividad Multitasking Tenemos que aprender De eso Es una de las cosas Que vamos a explorar El año que viene Qué bueno Y cómo es un día En tu vida Rafa A qué hora te paras A dónde vas Por lo general Vamos a tratar De hacer un día promedio Sí Bueno No como hoy De concentrar Todas las actividades Administrativas En la mañana Desde las 5 de la mañana Hasta las 2 de la tarde Eso es lo que hago yo Lo que yo recomiendo A mi plato de hacer Todo eso Y después entonces Me ocupo de las cosas Personales Como que va para el gimnasio Mi familia Ese tipo de cosas Sociales Los amigos Sigo trabajando igual Pero a un ritmo Más pausado Después de las 2 de la tarde Qué chévere Pero trato de hacer eso En la mañana Porque además Me he dado cuenta Que sobre todo En Caracas En la tarde Sí Llueve Hay cola Se complican Ven las noticias Se complican Entonces en la mañana Es más fácil Conseguir además Los decisores De cualquier negociación Que cualquiera Estoy haciendo Entonces Desde las 5 de la mañana Hasta las 2 de la tarde Son 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Una y dos Son 9 horas Bueno Son 9 horas De trabajo Y después Entonces Se relaja ¿Y a qué hora? Y a que le guste ir para la playa Se puede ir para la playa Sí ¿Es playero? ¿Te gusta? Aparte de las caminatas Y todo eso Tengo tiempo que no voy Pero sí Me gusta mucho Ay, qué sabroso ¿Cuál algún en especial Que recomiendas acá en Venezuela? Bueno, por supuesto A mí me gusta mucho Margarita Playa El Ángel Ajá Me gusta pues Una playa tranquila Ok Los niños Una playa que no tiene profundidad Las olas son controlables Entonces para las familias Bueno Tu niño ya puede nadar solo Tiene 18 años Pero una playa tranquila Quítale las alitas ya Rafa No, mi hijo va a vacaciones Por otra parte Mi hijo va a vacaciones Por otra parte Yo quiero que él me invite A mi ¿Qué? A la vacaciones No, eso estaría interesante Estaría interesante Bueno, ¿cómo visualizas el 2017? Ya estamos llegando al final Trata de ser positivo No rompes la cara Cada año es más difícil O sea, yo lo que creo Es que las personas Todos debemos prepararnos Es decir, cuando Y es un tema herencial Cuando estamos preparados Es decir, cuando actuamos Como una madre Prepara, guarda O sea, eso es lo que una persona Debe hacer Pero las personas Nos están dando tremenda pela, ¿no? Entonces las personas Tienen que pensar en inversiones Ok Las personas tienen que pensar No solo Yo hablo de dinero O sea, ahorita La mejor inversión Que puede hacer, por ejemplo Un joven venezolano Por hablar de un joven Que es estudiar En Venezuela La educación Es económica A una educación privada Entonces una persona Que es joven Debería Dedicarse a los estudios Con mucha, con mucho ánimo Porque va a construir Un activo Que puede ser apreciado Mundialmente Y yo creo mucho En globalizarse Es decir, no podemos pensar Todo el tiempo En que vamos a solucionar De repente soy pesimista Que los problemas de Venezuela Se van a solucionar En corto plazo Hay muchas personas Que piensan en irse Lo cual es legítimo Bueno, es una cuestión De globalización Las personas también Deben protegerse Contra la inflación Es decir, tener Múltiples fuentes De ingresos Ok Eso es necesario Que todos lo pensemos Una persona que está empleada Bueno, recibe un sueldo fijo Y que se va devaluando cada día Entonces esa persona Debe pensar en otra fuente Adicional de ingresos ¿Verdad? En activar En prepararse Ok, sí Debe pensar en renovarse Hay algunas personas Que deben pensar Inclusive en cambiarse De carrera O en reformularse Yo conozco Muchos profesionales Que ahora son emprendedoras En otras áreas Es decir, arquitectos Que son Por ejemplo ahora Cocineros O llamados chefs En fin Hay muchas cosas Que una persona Puede cambiar en su vida Para sobrevivir Y cambiar las cosas Y las cosas Que podemos cambiar Es decir, nosotros No podemos combatir La inflación como ciudadanos Nosotros podemos Protegernos de la inflación Y surfear la inflación Les invito a que visiten Nuestras redes sociales Arroba Ense para todos En Twitter e Instagram Y van a tener Muchas de estas fórmulas Así es Bueno Rafa Rápidamente Como una de las cosas Que no podemos cambiar Es el tiempo Rápidamente nos ha encantado Tenerte acá De verdad Que sorpresa Que agradable visita Y bueno Tu mensaje de Navidad Un abrazo A todos los radioescuchas Adultos Joven Bueno Queremos de verdad Mandarle un mensaje Desde el 88.1 Del programa de Aila Y del programa de Eiza Para todos Muy cordial Y que pensemos Siempre en la Prosperidad A una circunstancia Más difícil Y que aprovechemos Diciembre Para planificar Que aprovechemos Diciembre Para pensar positivamente Por los pies en la tierra Y tener un plan Consolidado Fuerte De prosperidad Así es Con una visión Positiva Cerramos esta entrevista Con nuestro querido Rafael Nieves En la sección Las voces de mi mundo Ahora si Rafa Váyase a comprar el café De las 9.59 Vamos a escuchar La mejor música Adultos jóvenes Vas a hacer la vida Que va, sé, la oportunidad ¡No ruega, papá! ¡Ah, jajajajaja! ¡Ah!